Te quería preguntar, ¿cómo es ese momento en el que tú vas a tus padres y les dices, quiero transicionar? Yo hablo con muchas chicas trans y yo creo que es como la barrera más grande que tenemos a la hora de transicionar, contarlo a los padres. Yo tardé en meditarlo porque yo supe que era trans, como a una edad bastante… Lo descubrí en internet, yo he sido trans siempre, pero de saber decir, mira, tengo esto, ¿sabes? Fue leyendo una muy interesante de pequeña una revista que explicaba cómo era el cambio de sexo y lo explicaba muy bien con frutas, cómo era la cirugía, con un plátano… Y lo explicaba muy bien, parece un meme, pero lo explicaba muy bien. Pues yo leyendo eso dije, ostras, qué guay. Igual me hago yo esto, no sé cómo sea mayor. Y claro, yo ahí hice clic de decir, no es normal que yo quiera hacer esto. Y ahí como que… Igual, típico documental que veías en la tele de transsexualidad, tal. Yo no me identificaba mucho porque, claro, siempre entrevistaban mujeres que estaban como en la exclusión social. Y tú eres un niño de 12, 13, 14 años y no te identificas con eso, ¿sabes? Dices, uf, eso es gente… No sé. Yo no voy a ser así cuando sea mayor, ¿no? Pero sí, con 15 años o así es cuando sumé uno y uno y me dio dos. ¿Y cuándo se lo dices a tus padres? Se lo dije a mis padres con 21 años. Vale, esto fue… Cuando yo tengo… Cuando estoy en un internado de los 16 a los 18, recuerdo que era un nuevo comienzo y yo venía y que me hicieran bullying en el instituto y tal, y dije, me cansé. Y recuerdo que me dije en mi cabeza, a mí me han tocado estas cartas y yo las voy a jugar. Yo nunca voy a ser una mujer. Mis padres nunca me van a aceptar. Yo me ha tocado ser un hombre y, desgraciadamente, yo es lo que tengo que jugar. Y entonces, intenté reprimir mi feminidad al máximo. Intenté actuar lo más masculino dentro de mis posibilidades porque… Yo era un marido. Es que es así de simple. Siempre lo he dicho. Yo era… Es que yo recuerdo que hay vídeos míos caseros con cuatro años y yo en una piscina de niños. Y yo diciendo, soy una sirena, mami, soy una sirena, no sé qué. Que mis tíos, que son así un poco guñaditos… Yo recuerdo que una vez fui a una feria y un tío mío se enfadó porque le dije, tío, no sé qué, porfa, cómprame la mariquita, la mariquita. Y que se había cabreado, ¿no? Porque dijo, un niño a mí escribiéndome una mariquita. Y eso, que yo mi feminidad la he tenido que ir reprimiendo. Con 17, 18 años en este instituto nuevo, yo quise empezar de cero. Y quizás un poco salí de esa depresión porque vi que a medida que yo me iba reprimiendo, iba como pudiendo hacer amigos porque yo era como más normal. Incluso veía chicas que sentían como atracción por mí y por primera vez. Porque yo considero que era un chico… A ver, tampoco era yo Brad Pitt, pero no era un chico feo tampoco. Entonces, como que me subía la autoestima al decir, ahora paso por el aro, ¿no? Y eso es lo que me subió un poco de ánimo. Pero ¿qué pasa? Luego empecé la universidad. Y en la universidad ya no estaba en internado, que estaban controlándome todo el rato. Empecé a engordar, a jugar al LOL, a no ir a clase, a no ir a exámenes. Empecé a entrar en mi burbuja. Y ahí es cuando empieza mi arco hikikomori, hasta que en mi arco hikikomori yo ya llego a un punto de esa depresión que digo, mira, yo no quiero vivir. Yo esto, en uno o dos años en este estilo, cojo y me tiro a las vías del tren. O sea, es que lo dije así. Y lo digo así de claro. Yo cojo y me tiro a las vías del tren. Y era algo que yo además tenía como muy de… Mi transición para mí fue como un salto de fe, ¿sabes? Como quien coge y dice, mira, yo ya estoy acabada, voy a hacer aquí una apuesta de cinco eurillos y si al 1% y si gano, pues soy millonaria y si no, pues me tiro a las vías del tren. Es que así de simple, ¿eh? Yo lo razonaba de forma muy pragmática. Y cuando toqué fondo de tocar fondo absoluto, un día cogí a mi madre y dije, se lo voy a contar. Porque llevaba igual tres días sin dormir, meditando contárselo. Y se lo conté a mi madre y mi madre… Mi madre es una persona conservadora, pero no conservadora al estilo de que le caigan más los gays y tal, sino de una persona que se ha creado en un pueblo que no ha tenido contacto quizá con las esferas así del mundo moderno, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando era pequeña, si yo quería muñecas, mis padres me las compraban. Recuerdo una vez que yo a mi madre le pedí zapatillas rosas en el Carrefour y me echa a llorar y me decía, no, no, estas. Y me enseñaba las azules. Y yo de pequeña y no lo entendía. Y decía, jo, va, es que quiero unas zapatillas, ¿qué más te da? Y era porque ella ya ropa no quería, porque si los niños… Los niños ya me hacían bullying gordo. Claro, si yo y los niños iba con eso, ya ahí me iban a crucificar. Pero quizá era para protegerte también un poco. Exacto. Es decir, que si mis padres me lo han un poco censurado el ir en esa dirección o han impedido que yo fuera en esa dirección, ha sido para protegerme, no por un prejuicio con eso, ¿no? Entonces, sí que cuando se lo conté a mi madre… Yo pensé… Generalmente lo que pensamos las personas trans es que cuando transicionamos, nuestra madre se lo va a tomar bien dentro de lo que cabe y nuestro padre lo va a tomar peor, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo conté a mi madre y mi madre… Mi madre… No es que se lo tomara o se lo dejara de tomar. Es que yo creo que no me tomó en serio. Dijo… Esto es una fase. Esta ha visto un vídeo en YouTube y se cree, ¿sabes? Como quien dice, papi, quiero ser youtuber, ¿sabes? En 2012. The Call of Duty Black Ops. Mi madre lo vio de esa forma. Ve mucho Willyrex, ¿no? Por hoy. Claro. Yo voy a conocer a Willyrex, mami. Voy a ser más grande que Willyrex, mami. Sí. Pues algo así. Mi madre lo vio en ese plan de… Esta niña está… Este niño está malito. Miguelín está un poco malito. ¿Y qué pasa? Yo cuando vi que mi madre no se lo tomaba así muy tal, dije… A mi padre… Es que no quiero ni saber cómo se lo toma. Y le dije… Por favor, cuéntaslo tú a mi padre, a mi madre. Mi madre me hizo el favor, fue a hablar con él. Y mi padre tuvo la… O sea, sí, como en Infinity War que Doctor Strange dice, he visto mil universos… Pues si hubiera mil universos los que mi padre va de tomarse lo mejor a peor, mi padre se lo tomó de la mejor forma existente. O sea, se lo tomó súper bien. Ahí mi padre hizo como un ejercicio de inteligencia que yo me quedé de decir, mira… Como que mi padre hizo el razonamiento de… Yo puedo elegir o ponerme en contra de ella o a favor. Ella no va a cambiar, porque esto… Yo he visto a lo largo de los años que esto estaba ahí siempre latiendo y esto no va a cambiar. Tengo una gran frase, ¿puedo decirla? Sí, dime. Yo creo que tu padre dijo, ¿puedo perder un hijo o ganar una hija? Sí. Sí. Me ha quedado bonito, ¿eh? Sí. Porque además se veía muy claramente que yo estaba en una depresión muy grave. Y mi padre dijo, yo puedo o darle la espalda y saber que le estoy poniendo puertas al campo y que no voy a mejorar nada, o ir de la mano con él. Y ahí sí que mi padre fue de la mano conmigo, me ayudó en todo. Un apoyo total y absoluto, ciego, sin más, de decir, mira, aquí hay un problema y hay que solucionarlo. Y se puede o no hacer nada y empeorar las cosas, o ir de la mano con esta situación. Y empecé mi transición. ¿Fue de inmediato? Es decir, en el momento en el que tú se lo comunicas ya es… Venga, va. Como que él tomó un tiempo para hablar con mi madre y convencerla, porque mi madre, cuando yo empecé mi transición, le daba mucho miedo el que yo tomara hormonas, el que… Que lo veo esto entendible, ¿eh? A ver, seamos claros. La transición, lo hemos dicho antes, no es fácil. Claro. Lo que pasa es que ya es una situación tan extrema que dices, o lo hago o voy a las vías del tren. ¿Sabes? En plan… Entonces dices, bueno, pues venga, vamos a transicionar, porque en total no puede acabar peor. Y recuerdo que primero fui al médico de cabecera a contárselo. Recuerdo que fuimos con mi padre y mi madre y el tío estaba allí en plan… Es como si te preguntan en el examen lo que no te has estudiado nunca, que pensabas que no iba a caer, ¿no? Fijo, este tema… Sí. Y Peter se lo ha mirado, ¿eh? Sí. Y el tío estaba en el ordenador así diciéndome, ¿y eres homosexual? ¿No? Y yo… Me dice, ¿y te gustan los chicos? ¿No? Y yo… Sí. Y él… Vale. Y haciéndome preguntas como si estuviera delante un alien del área 51, ¿no? Y tú respiras con pulmones, con que… Eres un vertebrado, un invertebrado. Es como el tío, como ahí, que sabía menos que yo, ¿no? Y luego ahí me llevó a un psicólogo… Claro, ¿qué pasa? Aquí cuando entrabas en esta… Ahora no sé, porque yo creo que han avanzado las cosas con el tema trans, pero yo esto lo empiezo en 2016. Entrar en esta rueda de los médicos y, claro, ibas primero al médico del protocolo que te tenía que ver y luego ese médico te derivaba a otro que sabía del tema. Lo ibas al psicólogo de la Seguridad Social y luego ese psicólogo te derivaba a un psicólogo que sabía del tema. Luego ibas al psiquiatra de la Seguridad Social y luego se te derivaba a otro que estaba en otra ciudad de Galicia que sabía del tema. Luego ibas al endocrino de la Seguridad Social y luego tenías que aquí un endocrino, en Ourense, recuerdo que fui con mi madre, y nos cogió y nos dijo, mirad, yo de esto no tengo ni idea. O sea, es que no sé qué tengo que hacer. Así que ida a esta endocrina que hay en Coruña a verla tal y nos fuimos a otra ciudad. Yo me empadroné en la Coruña y me puse a vivir con mi padre, porque mis padres, bueno, viven así como un poco separados, ¿no? Y estuve allí y tal. Y allí tope una endocrina buenísima que como que me ayudó mucho en la transición y tal. Y ahí empecé las hormonas. Y de hecho, cuando me dieron las hormonas en febrero de 2017, tardé hasta julio de 2017 de empezar a tomar es porque yo misma tenía miedo de, vale, me han dado esto que quiero, pero ¡guau! O sea, se siente muy fuerte el coger y decir, mira, voy a tomar hormonas ahora. Por muy trans que seas, como que te da miedo ese salto de decir, me he metido ya, o sea, ya he dado el salto. Ahora no hay vuelta atrás. Y ahora es con lo que venga. ¿Cuánto tiempo duró la transición y cuánto dinero te costó? La transición, claro, es que la transición, digamos que es de por vida, ¿sabes? O sea, no es que tú, ala, dos años sin hormonitas, tú las hormonas las tienes que tomar de por vida. Tú tienes que medir las hormonas de por vida. Te lo pregunto de otra manera. La transición más estética, el ponerte teto, hacer esto, lo otro, que luego hablaremos, de quitarte el pito de leche, como dices tú, ¿vale? ¿Eso cuánto cuesta y cuánto tiempo lleva? Entre que te operas, el postoperatorio... Claro, eso varía mucho entre la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, yo conozco chicas trans que igual empiezan con 17, 18, 20 años, 21, como yo, y están tres meses en hormonas y porque tienen un punto de inicio muy bueno, están cinco meses en hormonas y ya es una chavala, ¿sabes? Luego hay otras chicas que a lo mejor están un año o dos, yo creo que con dos años en hormonas, una operación de pecho y ya, ahí ya es raro que transicionando joven ya ahí no quedes muy, muy femenina, ¿sabes? De hecho, yo no fui de las chicas trans que empezaron la transición y ya empezó a tratarse a sí misma como una chica. Yo dije, no, yo no me voy a presentar como mujer hasta que yo transmita eso, ¿sabes? Hasta que no lo aparentes. Claro. Lo hice un poco como escudo, ¿no? Porque yo sabía que si me salía con un vestido cuando mi aspecto no era femenino a la calle, me iban a mirar mal, tal, y eso tampoco... Es una persona que está depresiva, tal, tampoco quiere, ¿sabes? Y entonces yo tardé, mi estilo de ropa era muy andrógino, pero no era de ropa de chica, hasta que al año y medio en hormonas, yo iba al baño de chicos aún, y un día entro al baño de hombres y como que un tío se me queda flipando y me dice, pero el de chicas es el otro, no sé qué. O iba con mi padre a... Tú dijiste, toma. Sí, sí, sí. Vamos, let's go. Yo iba con mi padre... ¿Cuál es tu Instagram, compañero? Iba con mi padre, a lo mejor, a un bar, a tomar algo, tal, y decían, ¿y para ella qué queréis, o tal? Y yo aún no me presentaba como chica, ¿no? Entonces ahí ya dije, vale, creo que ya va siendo hora, ¿no? Y pasaron los dos años, en 2019, ahí tuve mi primera pareja, empecé a tener novio, mi primer novio en toda mi vida, porque yo cuando era chico yo no quería saber nada de chicos, o tal, yo decía, mire... O sea, mi cuerpo no lo quiero compartir con nadie, mi cuerpo... Es como, yo qué sé, un pájaro que tengo ahí encerrado en una jaula, y eso ahí queda, ¿no? ¿Y qué pasa? Pasaron estos dos años en hormonas, me eché mi novio, tal, y ahí empecé a vivir como chica, y ahí fue el día y la noche. O sea, de mis padres reñirme porque no salía de casa, a mi madre tener charlas conmigo de sales demasiado de fiesta, de noche... Yo estaba haciendo vida, amigos por todas partes... ¿Y qué pasa? O sea, aquí, esto ya es como mi otro evento canónico, que no tiene que ver con ser trans, y es que justo en 2019, cuando yo empiezo a vivir, empiezo a salir de fiesta, empiezo a hacer amigos, empiezo a vivir mi vida, por primera vez en mi vida, porque yo antes estaba en mi casa jugando al World of Warcraft, con mi nomopi, claro, y corriéndome... Viviendo al chocas. Sí, bueno, el chocas me empecé a vivir en 2019. Sí, jugando ahí con mi druida y queriendo tirarme las vías del tren. O sea, así era mi vida. Y luego yo paso a ser una Stacy, como dicen los de Forza, una tía básica, de quedar con chicos, conocer chicos, ligar, salir con mis amigas, andar haciendo cosas... Porque yo, además, antes era como muy otaku en el aspecto de, no, el alcohol, salir de fiesta, de gente sin personalidad. Yo a mis amigas les daba una chapa y, claro, luego a los años yo acababa siendo la más desayuno de noche y tal y cual. Como que yo era el día y la noche. O sea, yo creo que soy de los ejemplos trans de decir, transfobos, acá es la boca. O sea, porque yo sí que he tenido un antes y un después. Y era una persona yo destruida, anulada. Yo recuerdo que cuando fui al internado este que yo reprimía mi feminidad, muchas veces yo me preguntaba, ¿cómo es mi personalidad? Es que no lo sé. Es que yo cuando estoy hablando con una persona digo, vale, voy a hacer este gesto o no voy a hacer este otro o voy a decir esta cosa porque si digo la otra va a pensar que soy gay o tal. Yo no sabía cómo era mi personalidad. Mi personalidad era el estar continuamente pensando algo, jugar un papel, hacer un papel. Claro, al final puede parecer muy rompedor, pero tiene mucho sentido. Yo ahora me imagino, trato de empatizar, ¿qué me pasaría si me cambian toda la skin? Y me ponen, lo que sea, ya puede ser alguien súper mega ultra musculoso. Me pueden poner el cuerpo de una mujer, el de un alien, lo que sea. Claro, yo tampoco sabría muy bien cómo actuar porque esa skin no me representa. Entonces es como, tengo que interpretar esto para que no vean que soy un fraude, que soy un impostor. Entonces tú realmente cuando tienes esa disforia te sientes un impostor dentro de tu cuerpo. Claro. Es que, por ejemplo, tú podrías sentir disforia. O sea, el mismo sentimiento y seria, por ejemplo. Hay hombres que, porque antes me decías de cifras de su... o de depresión. Es que hay mucha gente que dice, ah, no, es que las trans se su... o cuando empiezan su transición se su... más o tal. Claro, porque tú cuando empiezas tu transición te estás exponiendo, ¿sabes? Porque ya no eres un chico, vale, rarito, otaku, afeminado, que está en su casa. No, ahora eres una mujer trans a ojos de la sociedad. Tú vas a ir a un espacio de trabajo y a lo mejor tienes problemas con gente. O te van a insultar. O vas a ir por la calle y vas a tener un episodio que te van a insultar a alguien. O vas a ir de fiesta, yo conozco chicas trans, y te va a venir un... y te va a insultar. O va a querer pegarte. O sea, es... te estás exponiendo, ¿no? Entonces, muchas ocasiones, las personas trans, si tenemos más datos de depresión o de su... o tal, es porque el ser trans en sí ya nos atrae a una hostilidad hacia nosotras. No es tanto que... porque hay mucha gente que vende como que tengamos más su... o tal, como que somos gente delirante, demente, que estamos malachota, que cuando esas cifras se deben a la discriminación que sufrimos y ese duelo interno permanente que tenemos que pasar por nuestra transición.